El Instituto Duartiano nos manda una nota diciendo que cientos de capitaleños disfrutaron de la exhibición y desfile de autos antiguos. Decenas de vehículos clásicos recorrieron el domingo, hoy, las vías de la zona colonial y la parte céntrica de la capital en la caravana por la patria, organizada por el Instituto Duartiano y los principales clubes. Ya eso ocurrió, pero el desfile fue muy bonito con esos vehículos. También queremos decir que ayer, sábado, el equipo Los Tiburones de la Guaira, venezolanos, ganaron por primera vez la Serie del Caribe tras derrotar al máximo ganador de los torneos de la Serie del Caribe, los tígeres del Liceo. El juego celebrado ante la mayor concurrencia vista en Miami, 36.677 aficionados, un reco histórico para un partido de una Serie del Caribe. En el Clásico Mundial se decidió que el cuarto tramo por elevado al sacrificio de Alcides Escobar. Ya, no hay nada que hacer, el Liceo perdió y los tiburones de la Guaira ganaron. Hay una noticia que tiene mucho que ver con las cosas que hemos estado leyendo con respecto a lo de Biden, a lo de Putin y a las elecciones de Estados Unidos. Pequeña noticia, dice, el pánico demócrata. La reelección de Biden está en peligro por un informe sobre su salud mental. La evaluación del fiscal especial sobre la actitud mental del presidente estadounidense corrobora las preocupaciones de los votantes, según expertos. Hay algo que llama la atención y es que quien exige la evaluación de la salud de Biden es el partido republicano. Y yo digo, pero si Biden está deteriorado y le va a producir una derrota a los demócratas, ¿por qué los republicanos están pidiendo la revaluación de la salud de Biden? No sabemos, porque si te da ventaja, aprovechala. Por otra parte, se estima que un millón y medio de palestinos más la mitad de la población de Gaza se han hacinado en Rafa después de huir de los combates en otras partes de Gaza. ¿Cómo afecta a la economía alemana el traslado de las empresas al extranjero? Según la revista Bill, cada vez son más las empresas que deciden abandonar a Alemania en favor de países del este. Razones residen en la legislación local y en el enfoque alemán de la energía. Hay que hacer notar que mucha industria alemana se alimentaba del gas natural que vendía Rusia. Por eso Putin dice, no cierro la posibilidad de reabrir el negocio. Pero cerraron el gasoducto y ahora Alemania está perdiendo mucho dinero y prefirieron moverse a otros países, las industrias. Uno de los motivos de destitución de Salunsky fue su desobediencia ante Estados Unidos. En medio señaló la tensión que generó entre Salunsky y el Pentágono sobre cómo se llevaría a cabo la contraofensiva de Ucrania a Rusia. Guillermo es el príncipe heredero del trono de Gran Bretaña. Recientemente falleció la reina y ocupó el príncipe Carlos III su posición. Pues, Guillermo es el príncipe que enfrenta a la sombra el cáncer de su padre y al destino de la corona británica. La gravedad, la enfermedad del rey plantea dudas sobre su capacidad para gobernar, dejando a su hijo en una posición de creciente responsabilidad. Pero parece que las relaciones entre el padre y el hijo no son buenas. La justicia estadounidense condenó el viernes pasado a cadena perpetua a Joseph Vincent, un acusado de conspirar para asesinar al presidente Jovenel Moïse el 7 de julio, otro implicado que es condenado. La violencia en Haití llega a niveles récord en los últimos años, advierten en las Naciones Unidas. En el mes de enero tuvimos la mayor cantidad de violencia en Haití en los últimos dos años. Según las Naciones Unidas murieron por lo menos 806 personas. Resultaron heridas o secuestradas. Soldados de la fuerza del SESFRON están en alerta por orden del gobierno dominicano en la frontera por Bajabón. Así es que tenemos 24 horas de alerta en la frontera. Está preocupando la asociación de productos farmacéuticos la escasez del desabasto de insulina en el país. Es la medicina que se usa para la diabetes. Bien, la Comité de los Derechos Humanos dijo hoy que en el 2023 tuvimos 156 ejecuciones extrajudiciales hechas por la policía. Eso es lo que tenemos y estamos en sesión permanente con todas estas cosas. Le damos las gracias a nombre de Horas Extras y nos vemos mañana en la revista 110.